Y que ahora me quieren arrestar, últimamente me quieren desminar Pues para mí todo esto no es árbol armar Todos ustedes siempre me quieren a mí molestar ¿Será que puede sonar? Me pusieron esposa y me tiraron en la camioneta Yo estaba rodeado de putas enseñando hasta las tetas También había un tipo que estaba preso por una escopeta Y un viejo de 70 años que me han encontrado con una metralleta Había muchos reyes locos, latins, chiquiñetas Son celados, boteados y fumar yelo con dolor de cabeza Cuando nos trae aquí es como una caja de sorpresa Porque tú es uno que te espera esperar que alguien te espere en las afuera ¿Quién será que irá a pasar si todo anda mal? Y yo ni siquiera quería ponerme a pensar Cuando llegué al precinto me empezaron a retratar Cogiéndome las huellas como se acaba de matar Y solo era un maldito caso normal Y a cada momento siempre me querían a interrogar Por eso la próxima vez barante me tiene que enseñar A la placa de su uniforme voy a portar para rebolar Ahora me quieren arrestar Últimamente me quieren discriminar Pues para mí todo esto no es algo normal Porque ustedes siempre me quieren a mí molestar ¿Será que es personal? Parece que son dueños de mi cuerpo y lo que siento Porque a cada momento quieres tratarme bien violento ¿Cómo es que es tan molesto? Esos tipos están enfermos Metiéndose en mi vida personal A cada momento ¡Gracias! ¡Gracias!